Ya sabéis todos que mi compadre me ha nombrado jefe de la excursión y voy a daros las instrucciones para este viaje que es mi ilusión Ya sabéis todos que mi compadre me ha nombrado jefe de la excursión y voy a daros las instrucciones para este viaje que es mi ilusión Lo primero que hay que hacer al entrar en el vagón es ponerse uno a comer la tortilla de jamón No hay de qué, el enguazo es un buen pescao pa' comérselo en el tren pero en cambio en mi opinión la merluza no está bien pero en cambio las croquetas son riquísimo manjar y me gustan las chuletas a rabiar 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 Ven por mierte, ven por mi vida, ven por mi Dios y me darás tu ser maravillado. Ven por mi Dios y me darás laеспosición de liberar nuestra bolsa, con el truco conmigo en el mar. No te entrepecas, está lleno el tren, no me distraigas si quieres ir bien. Vente contigo, atribuida, vente contigo, mi pena, verás un maravilla. Vente contigo, atribuida, vente contigo, mi pena, verás un maravilla. Vente contigo, atribuida, vente contigo, mi pena, verás un maravilla.